Oye mi amor, no me digas que no, quizá dos mil santos das que no. Oye mi amor, no me digas que no, quizá dos mil santos das que no, quizá dos mil santos das que no. Oye mi amor, no me digas que no, quizá dos mil santos das que no, quizá dos mil santos das que no. Oye mi amor, no me digas que no, quizá dos mil santos das que no.